La casa más lujosa del norte de México y está catalogada entre las 10 casas más lujosas de todo el país desde 1999 declarada Monumento Artístico Nacional por Fortuna Pulta y otras instituciones que harán ser culturales La casa se inicia con la construcción en 1907 El señor Manuel Gameros, un rico minero de Chihuahua en uno de sus viajes a Francia, en especial al sur de Francia ve una casa igual, muy similar, como regalo de bodas pero voy a aclarar, el señor era viudo, es un regalo de bodas post-morte La señora ya fallecida en 1903 La casa se empezó a construir en 1907 fue el arquitecto Julio Corredor quien va a recaer toda la construcción de la casa es 100% francesa, toda la arquitectura francesa misma casa que tiene 54 habitaciones todo lo que vamos a ver adentro, como los vitales fueron comprados en la casa Tiffany de Nueva York El señor Manuel Gameros, para su suerte el AMMS que está ya la revolución es como se determina la casa y la familia Gameros cuya, hay dos penas y este lugar queda prácticamente vacío nunca lo utilizó la familia En 1914, aquí se arrojó con nuestro carranca que estuvo en esta pareja ciudad y el propio Villa tuvo su despacho para que pueda poder ir En esta casa, todos ustedes son muy interesantes en abril de 1914 Estados Unidos y Valerio, Puerto de la Cruz Villa desde Ciudad Juárez hace una declaración a la red pública nacional cuando llega a los carranca se va a poner la calle a la mano de llamar al general y lo recañó en el segundo piso de este lugar de irse a cargar a Villa Usted en general no tiene ninguna creencia de hacer no tiene el poder de dar a la prensa y lo regañó a tal manera que de momento estuvo candente y Villa sale pues el enojador y pues regañado sale a la casa y ordena que los dorados la ordenen aparte de ese regaño Manuel Chao un gobernador del estado villista que parecía que iba a traicionar al general y se puso una cosa únicamente y por fue por cuestión de segundos o de momentos que esta casa estuvo a punto de quedar como vimos en la prensa de Villa absolutamente abocada uno de los vecinos de Camero sigue en esta casa tres años y en 1925 fue en vida y en el grupo y se puso y se puso para que se puso a la cama y se puso de una cama y se puso y se puso a la cama y se puso Miren la gran belleza de este lugar Comedor, impresionante Miren la gran belleza de este lugar Toda la gran belleza conserva las calefacciones originales Todas las flores pintadas a mano Realmente me digo que parecen así como que pasteles, asentos a hallar y comerse un lugar más Amigos, ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿Continuamos? No, imagínense Y si yo ya estaba bonito, me dicen que en su momento Yo creo que hubiera estado dos veces más hermoso eso Que era grandita, cuadrito, bueno imagínense todo Pues está entre las 10 más locosas del país Ha dado históricamente La Casa Blanca no entra en esa categoría ¿Cuántas habitaciones dijo que tenía? Ah, ya me contaron que 54 habitaciones 54 habitaciones Entonces, contando que el vestidor Todo, cada una Que el cuarto de la escoba La casa, todo son 54 habitaciones Gracias Gracias Otra de las habitaciones Con esta maravilla Me imagino que este es uno de los baños de esta casa o museo Sanitario La regadera La recámara Mami Espérame, espérame Mami 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 Que si A Muchísimas Mami S Mami La cámara de niños, bueno, ese es un lavabo, la camita, la camita, vean la imagen. Caperucita roja y en la cabecera, caperucita y el lobo. Bueno, según yo, según mi idea. El ropero. Igual, sí, sí es la historia de caperucita. Acá está caperucita con el lobo en la cama, según su abuelita. Qué bonito. Ah, incluso vean, en el ropero, las ramas. Unas ramas con sus hojas. Muy bonita recámara para los pequeños. El patio de esta hermosa casa. La belleza de estos vitrales. El respaldo de estas sillas. Vamos a la, al siguiente salón. Ay, caníjola. Vean las cabeceras. Qué hermosa está. Un pavo real, con todo su esplendor. La cabecera. La silla. La silla se igual a la mesita. No, no, aquí se haría lujo. Aquí había dinero para todo esto. La luna, el espejo más lindo. Miren de cerca la, el respaldo de la silla. Gracias. 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 Gracias.